...comunicaciones a las comunicaciones seguras en Internet. Vamos a invitar a Daniela Macías, directora de Protección de la Información en la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos. La vamos a recibir con un aplauso, por favor. Vamos a recibir a María Cristina Capello, directora de Seguridad y Bienestar para Facebook en América Latina. Adelante, María Cristina. Vamos a recibir a Beridiana Alimonti, analista de Políticas para América Latina. A Natalia Satchuk. Deizoc, BR. Pase, por favor. La recibimos con un fuerte aplauso. Y... Y la vamos a aplaudir también, se va a presentar sola, quiere presentarse sola. Adelante. Y vamos a recibir a Adela Goberna en la moderación. Ahí está Adela Goberna. Adelante, Adela. Muchas gracias. Bueno. Gracias a todos por estar acá. Es una de las últimas sesiones. Yo sé que está todo el mundo medio cansado. Ya tomamos mucho mate, coca y demás. Me incluyo ahí. Así que... Bueno, estamos en esta sesión, que es básicamente la sesión sobre cifrado y protección de la encriptación y demás. Vamos a empezar con una presentación de Natalia, que va a dar algunos aspectos técnicos alrededor de este tipo de tecnologías, para dar una introducción a lo que después van a ir presentando a los distintos panelistas. Las distintas panelistas, en realidad, porque somos todas mujeres. Así que... Bueno, Natalia, te invito a que... Si querés tomarlo desde ahí o... Perfecto. Bueno, un minuto que está llegando la presentación. Buenas tardes. Yo iba a hablar en español, pero cambié ahora y voy a hablar en portugués. Sí, sí, por favor, lo que no sea la traducción, si puede necesario, obviamente. Ahí está, ¿no? ¿Tiene algún lugar por abajo? ¿Sabe? ¿Cuál es el próximo? ¿Cómo funciona aquí? Sí, está funcionando. No, sí. Bueno, entonces, buena tarde. Soy Natalia, estoy aquí representando el capítulo brasileño de la Internet Society. Me incumbraron ahí de una tarea de explicar algunos conceitos técnicos y fundamentales sobre la cuestión de criptografía, o cifrado en español. Y comenzando, ¿no? Y comenzando, ¿no? Talvez pela motivación de por qué que a gente usa criptografía hoy en día. Creo que para todos nosotros que estamos aquí, creo que es muy óbvio, ¿no? Yo coloquei ahí algunas imágenes. Obviamente que inicialmente las personas pensan en los aplicativos de mensajes, ¿no? Como un gran ejemplo de criptografía, punto a punto. Y hay toda una discusión política en encima del uso de estas aplicaciones. Pero hoy la Internet es muy baseada en diversas aplicaciones en criptografía. Entonces, cuando a gente está usando HTTPS para poder tener acciones web seguras, trafegando información en Internet Banking y demás aplicaciones de e-commerce. Entonces, hay diversos usos. Bueno, próximo, por favor. No sé si alguien puede... Entonces, entrando un poco en la cuestión más técnica, ¿no? Espero no ser muy técnica, ¿no? Que sea factible de entender. En realidad, toda la parte de seguridad de información, la gran parte es basada en criptografía, o de principios criptográficos, ¿no? Que a gente habla. Y, básicamente, criptografía significa escrita secreta, ¿no? Es una área de estudos ya muy antiga, ¿no? Las personas confundem un poco lo que es el algoritmo criptográfico con la área de estudos, que es una cosa un poco más ampla que el propio algoritmo en sí. Próximo, por favor. Y, así, de una forma muy simple, ¿no? El algoritmo criptográfico hace una transformación entre un texto simple o claro que hablamos, que sería legible para el ser humano, que se transformar para una cosa que, en principio, no es legible, no da para detectar lo que está siendo pasado de mensaje, para ser enviado por un canal hasta el su destinatario, ¿no? Y, esa mensaje clara, es transformada en una mensaje cifrada que va a ser trafegada ahí por la red de una forma que no sea posible saber cuál es el su contenido, en principio, ¿no? Y, tiene un proceso opuesto, obviamente, que se transforma aquello que está criptografado en la decifración. Próximo, por favor. Só que, ahí, ¿no? A gente puede pensar que la criptografía es segura, ¿no? ¿Qualquier tipo de criptografía es 100% segura? No, no existe, ¿no? Segurança 100% en nada que nosotros tengamos en medio digital. ¿Qué podemos decir que existen algoritmos criptográficos que sean computacionalmente seguros, que a gente dice. ¿Qué significa eso? Significa que el costo para quebrar aquella criptografía es muy elevado. La criptografía es muy elevado en relación a la información que tú estás intentando obtener o que el tiempo para que tú puedas descubrir o romper esta criptografía es muy elevado como para que tenga algún valor la información que obtengas. Por lo cual es computacionalmente seguro. Es posible, si tuvieras dinero infinito y tiempo infinito, que puedas descubrir o romper varios algoritmos. Nosotros estábamos en un grupo ayer hablando un poco sobre criptografía más destinado a la mensajería. Y el joven, del cual no recuerdo el nombre, discúlpame, estaba hablando sobre esta cuestión de estrategias de una cosa, de mantener el algoritmo sin ser abierto, sin conocer el algoritmo criptográfico que está siendo utilizado. Esta forma de trabajar no es recomendable de ninguna manera porque no tienes cómo hacer una auditoría de este algoritmo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos varias aplicaciones de mensajería que tienen un código cerrado y tú no sabes de hecho cómo eso fue implementado. Entonces, no es recomendable tener este tipo de situación porque cuando nosotros pensamos en el área de la criptografía como estudio, los criptógrafos, los criptólogos verifican si el algoritmo es de hecho seguro o no, intentando romperlo, romper este algoritmo por mucho tiempo y de varias maneras. Y de hecho, para de hecho verificar que computacionalmente ese algoritmo es seguro para implementarlo en el mercado y que pueda ser utilizado en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que debe ser secreto? Es la llave, la llave que utilices. El algoritmo debe ser abierto preferencialmente. Próximo, por favor. 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 Segura, por favor. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Próximo. Próximo, por favor. 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 Este Banco, por favor. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Y tenemos el Forward Secresy que es una técnica que normalmente se genera que genera llaves para cada una de las sesiones. Entonces, haciendo un paralelo bien didáctico, cada mensaje que voy a enviar en la aplicación tiene su propia llave y si esa llave fue comprometida en algún momento, momento, porque eso puede suceder. Esto no permite que yo abra otra, las mensajes siguientes que fueron enviadas antes o las que fueron enviadas después, ya que fue cifrado, ya que cifró solamente una sesión específica. Entonces, esto hace que sea aún más fuerte la protección de esa información. Entonces, creo que eso es todo y agradezco por la oportunidad de hablar y creo que ya volveré a la mesa. Esto fue primero dar unos fundamentos técnicos desde los cuales podamos avanzar en la discusión más relacionada a políticas públicas y a los derechos que se ven en tensión cada vez que utilizamos este tipo de tecnologías, que si bien tienen un montón de cuestiones muy positivas, también levantan un montón de preguntas alrededor de cómo deberían usarse y de qué efectos pueden llegar a tener o dejar de tener en algunos momentos. Para esto, tenemos algunas preguntas que sirven como detonante para orientar el debate. Y a mí lo que me gustaría preguntarle a nuestras panelistas es, ¿cuáles son los principales usos técnicos del encriptado y el cifrado de la información? ¿Cuáles son los costos y beneficios que debemos fonderar a la hora de aplicar este tipo de tecnologías en nuestras comunicaciones? ¿Cuál es la valoración que debemos hacer entre la privacidad de los usuarios, la seguridad de la información y las necesidades de las autoridades para el combate de actividades ilegales en línea? Bueno, me gustaría empezar con Beridiana Monti, que es analista de políticas públicas para América Latina en la Electronic Frontier Foundation. Así que Beridiana, me dijo que va a hablar en Portuñol, pero estoy segura que habla español mejor que yo. De cualquier forma, si alguien quiere utilizar los auriculares, está el servicio de traducción disponible. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar... El relator por la libertad de expresión de las Naciones Unidas, David Kaye, que dice que sobre cifrado y anonimato, que plantea que el cifrado crea una zona de privacidad que sirve como puerta de entrada al ejercicio de una serie de otros derechos humanos. Y ahí yo digo incluso la propia seguridad. El cifrado sirve, claro, a la confidencialidad de la información, pero también a la verificación de la autenticidad de esa información y a la preservación de su integridad. La confidencialidad en sí misma también se coordina con la garantía de la seguridad, sea por ejemplo para las propias autoridades de investigación en su trabajo, sea también para la protección de nuestras informaciones personales en incontables bancos de datos que con frecuencia son objeto de fallas de seguridad. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Escher vs. Brasil, sobre interceptación ilegal, señaló que la fluidez informativa que existe actualmente pone el derecho de las personas a la privacidad en mayor riesgo debido al mayor número de nuevas herramientas tecnológicas y su uso cada vez mayor. Por lo tanto, el Estado debe comprometerse a adaptar a los tiempos actuales las fórmulas tradicionales para la protección a la privacidad. Y adaptarse a los tiempos actuales significa protecciones más robustas, no menos. Y en eso el cifrado cumple papel clave. Cuando las comunicaciones son o pueden ser monitoreadas, recopiladas, grabadas, almacenadas en tiempo real, la capacidad de comunicarse de forma segura se vuelve vital. Así, no podemos tener como inspiración propuestas o regulaciones que impacten masivamente el cifrado y los mecanismos de seguridad asociados a él. Por ejemplo, la propuesta del servicio de inteligencia británico Ghost, que requiere que los desarrolladores de software de mensajería puedan agregar un participante invisible a la conversación cifrada de extremo a extremo. Para nosotros, DFF, esa es otra forma de puerta trasera, Backdoor, que compromete la relación de seguridad entre los desarrolladores de software y los usuarios, así como la confidencialidad, la confiabilidad de las herramientas de verificación de los participantes en la conversación. Es también una amenaza al software de código abierto, que no puede ocultar funciones de sus usuarios o evitar que los usuarios cambien esas funciones. Requiere grandes cambios en el diseño de software que crean grandes riesgos de seguridad, porque están destinados a permitir que el desarrollador de software elija hacer que cualquier conversación sea insegura de manera indetectable. Bueno, pues bien, de manera general, prohibiciones al cifrado o soluciones como esa presentada debilitan de modo masivo la seguridad y la integridad de las comunicaciones, entre otras razones porque la intensificación intensifica el riesgo de fallas en sistemas al ampliar su superficie de vulnerabilidad. Existen dificultades para mantener las vulnerabilidades creadas bajo control. Hay siempre una discusión con puertas traseras, por ejemplo, que no se trata de si las puertas traseras van a ser utilizadas por actores maliciosos, por agentes maliciosos, pero cuándo. Y por fin, se basa en una discusión equivocada de oponer privacidad individual y seguridad colectiva. El cifrado se sirve tanto para la privacidad individual como mucho para la seguridad colectiva. Y por eso, nada que vulnera de manera masiva la privacidad y pone en riesgo la integridad de las comunicaciones de manera general, es una solución necesaria y proporcionada. De hecho, ni siquiera es adecuada, pues, a maneras de driblar las restricciones en una determinada jurisdicción o territorio que ni siempre son conocidas por la población en general, sometidas a esas vulnerabilidades, pero sí son conocidas por agentes maliciosos. Es por eso que los esfuerzos de políticas públicas deben centrarse en cómo lograr la aplicación de la ley y otros objetivos sociales en un mundo donde existe cifrado por defecto, en lugar de esforzarse para evitar o comprometer su uso. Buenísimo. Muchísimas gracias, Beridiana. Bueno, un poco la presentación iba en esta línea de lo que comentábamos antes de las diferentes iniciativas y los abordajes que hay alrededor del cifrado y cómo esto genera tensiones y distintas cuestiones que van surgiendo a lo largo de que esta tecnología se va desarrollando y las personas la empiezan a implementar en su vida en general. Ahora vamos a pasar con Daniela Macías. Daniela es directora de Protección de la Información en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en Ecuador. Daniela, te paso la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir este panel primero con mujeres de Soya. Es un avance. Y segundo, con tan grandes profesionales relacionadas con este tipo de temáticas. Bueno, me voy a centrar un poco en hablar respecto del cifrado en materia de protección de datos y protección de la información, que es en el ámbito en el que yo me desarrollo. Y enfrentar esta temática desde ahí nos hace un poco comprender la revolución digital que ahora vivimos. Nos da cuenta de que la tecnología de la información y comunicación está arraigada en nuestras vidas de una manera que ya no podemos controlar muchas veces. Y un elemento esencial dentro de la tecnología, como su mismo nombre lo dice, es la comunicación. Garantizar una comunicación segura es algo que se vuelve primordial para cada uno de los actores que componen este nuevo entorno virtual. Estas necesidades, como la seguridad, son algo que ha nacido o se ha transformado a lo largo de la evolución de la tecnología. Es entonces cuando empiezan a aparecer este tipo de nuevas innovaciones, como el cifrado, el encriptado, que tienen esta finalidad orientar a cada una de las necesidades, cada uno satisface a través de las TIC, para garantizar una comunicación segura. El contenido de mensajes de datos seguros, el contenido de nuestra información personal en este nuevo entorno seguro. Sin embargo, hemos visto alrededor del mundo muchos intentos de normativa orientada a especificar cómo debería o no ser el cifrado para garantizar esta seguridad. Sin embargo, no se ha contemplado otro tipo de aspectos que también son importantes a la hora de regular en esta materia, en materia de TIC. Me parece también esencial y primordial a abarcar esto desde el ámbito de protección de datos personales, porque muchas veces la comprensión en este tema tiende a confundirse a las medidas de seguridad como la parte esencial de la protección de datos personales. Y es importante establecer que no. El encriptado, el cifrado, es sólo una partecita pequeña del aspecto de protección de datos personales en esencia. Cuando nosotros garantizamos el derecho a la protección de datos personales, necesitamos establecer derechos o garantizar derechos a las personas, necesitamos incorporar medidas técnicas, medidas administrativas, medidas organizativas y no sólo este aspecto de cifrado para garantizar este derecho. Y esto no sólo ocurre con la protección de datos personales, también puede ocurrir con la privacidad. Y también para evitar conflictos con otros derechos como el de libertad de expresión. Es por eso que es importante empezar a debatir acerca de cómo la normativa debe ser tan amplia para no limitar el tema de protección de derechos respecto sólo de un tipo de tecnología, porque además cuando la norma se centra solamente en establecer que el requisito para garantizar la protección de datos personales es del encriptado, dejamos de innovar en otro tipo de medidas que pueden estar orientadas también a satisfacer estas necesidades en el ámbito de derechos. Muchísimas gracias Daniela por estos comentarios sobre técnicas legislativas y formas de regular que permitan en algún punto entender y aprovechar la tecnología, cubriendo también otras áreas de interés como en este caso la protección de datos, que es un poco lo que nos comentabas. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a María Cristina Capello, que es directora de Seguridad de Bienestar para Facebook en América Latina. Emsi, no sé si querés contarnos algo. ¿Algo? Por ahí no querés contar nada. Es la última vez que me ven, les prometo de verdad. Ya me voy esta noche, así que lo lamento mucho, pero ha sido una experiencia enriquecedora igual para mí, así que agradezco la invitación al panel y poder balancear los diferentes temas que una empresa como Facebook se enfrenta, porque son muchos y variados, y este no es menor. Como bien decía Viridiana y decía Daniela, el cifrado punta a punta, la encriptación, es una herramienta muy poderosa, tanto para la seguridad como para la privacidad. Entonces, para nosotros no es un dilema de si uno o el otro, pero quiero contarles un poquito desde nuestra perspectiva cómo es la implementación, hacia dónde vamos y también cuál es un poquito la reacción que estamos viendo de diferentes actores, ¿no? Creo que no tengo que decirles para qué es útil, pero muchas de las cosas que hacemos hoy en día, como decían también, ya están, ya pasan por un proceso de encriptación y creo que no podríamos vivir sin eso. Transferencias bancarias, comunicación con tus doctores, por ejemplo. O sea, hay muchas oportunidades, proteger activistas que viven en lugares represivos. Hay como miles de aplicaciones para los cuales esto es muy útil hacia el nivel del usuario. Pero tampoco es la tecnología perfecta, ¿no? No existe tal cosa. Siempre vamos a estar haciendo todos un balance a nivel social y creo que lo importante aquí, el mensaje que quiero que les quede es, creo que en el camino de encontrar las soluciones correctas a los problemas, digamos, sociales de seguridad y al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, etcétera, no nos tenemos que llevar a la tecnología por delante, ¿no? Quizás esa no es la primera vez que lo escuchan, pero creo que seguimos bajo ese mismo principio. Nosotros en Facebook utilizamos encriptación de punta a punta en el servicio de WhatsApp por default y en Facebook Messenger lo pueden activar, es Optin. Y además, digo, ahorita finalizando esta parte les voy a contar hacia dónde vamos, porque es una visión que se ha planteado desde la empresa este año. Realmente nadie puede interceptar las comunicaciones. Eso ha traído de algunos gobiernos, como el de Brasil y muchos otros, varias quejas de cómo pueden hacer las autoridades para perseguir delitos, ¿no? O para encontrar cuándo, por ejemplo, un par de criminales están utilizando un servicio encriptado para acordar algo, cometer un crimen, etcétera. Pero la verdad es que cuando lo ponemos en una balanza, este es un servicio que le da a más de mil millones de personas, por lo menos los que usan WhatsApp, que cumplen las leyes, la oportunidad de mantenerse, de mantener sus comunicaciones privadas y seguras. Y echar eso a la basura, a costa de no tener otras herramientas a través de las cuales puedes llegar a tu investigación, digamos en un caso, en una investigación criminal, es un despropósito. Entonces, eso es un poco como nosotros lo abordamos. Bien lo dijo Viridiana, cualquier vulneración al protocolo va a ser explotado por actores nocivos. No hay duda. Si las comunicaciones que no están encriptas, o sea, si ya lo vemos en todo lo que hacemos, cualquier vulnerabilidad a un sistema, no tengan duda, ya lo dijo Viridiana, va a ser explotada y entonces ahí vamos a poner en riesgo, ya no solamente a los que sufrieron, digamos, de alguna situación por un crimen, sino a toda la comunidad que está tratando, que piensa la que está utilizando, un servicio que realmente los mantiene en privado y es seguros. Y creo que, un poco como quería encarar las cosas, Mark anunció hace unos meses hacia dónde va un poco la empresa pensando en comunicaciones privadas y entendiendo que cada vez más las personas prefieren comunicarse con grupos más pequeños de personas y un poco balancear más esta parte entre estar en la esfera pública, que es un poco lo que harías en el News Feed de Facebook o públicamente en Instagram, y donde realmente ocurren la mayoría de tus comunicaciones, que es, digamos que en la sala privada, o sea, en tu círculo cercano y un poquito más lejano, pero eso. Y hacia allá, la visión de la empresa es justamente ofrecer este beneficio de la encriptación en todas nuestras plataformas de mensajería privada, que son el Messenger de Facebook, el Direct Messaging de Instagram y, por supuesto, Whatsapp. Quiero que sepan que así como escucharon ayer el proceso de cómo fuimos creando o abordando el tema del Consejo Asesor de Contenidos, que es un tema para otro tema, este proceso va a durar un buen rato, no vamos a implementar esto antes de pasar por una consulta muy amplia, no sólo con actores interesados, sino con la comunidad en general. Y eso va a implicar que vamos a tener, porque queremos realmente exponer y tener los debates públicos que hay que tener para que no sea ninguna sorpresa para nadie, pero también para asegurarnos que la implementación sea correcta desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista social. Y creo que también un reto que vamos a tener todos y que creo que vamos a compartir desde el lado de políticas públicas, tiene que ver con que las personas entiendan realmente el valor y el balance entre privacidad y seguridad que te trae un producto que está encriptado, un producto de mensajería que está encriptado. Hay que explicar tanto las fortalezas como las limitaciones, porque no es perfecto, y que sea una opción siempre del usuario bien informada, que creo que va mucho con lo que decía Daniela, realmente escoger qué tipo de plataforma va mejor para la necesidad de turno que está teniendo. Por ejemplo, hay mucha educación que hacer. Si alguien te ve la computadora o agarra el teléfono, pues perdiste el beneficio de la encriptación. No es totalmente, digamos, complejo. O si, por ejemplo, si no te das cuenta que la aplicación que estás utilizando le permitiste bajar todo el contenido a una nube, pues ahí también perdiste, digamos, que varios de los beneficios de la encriptación. Entonces tienes que saber, lo puedes hacer, pero tienes que saber el balance de ese tipo de cosas. También cómo interoperas con los servicios, por ejemplo, de terceros. Entonces si tú mandas un mensaje a un comercio, qué tipo de servicios está utilizando ese comercio para almacenar la información. Hay que tener estas conversaciones porque hay que tener mucha más información como usuarios de para qué nos está sirviendo esto y de cómo lo vamos a balancear, ¿no? Entre nuestra necesidad de privacidad y seguridad y la parte, las preocupaciones sociales, que si bien son legítimas, hay muchas otras soluciones que tienen las autoridades y que vamos a poder seguir trabajando entre todos. Muchas gracias, MC, por estas cosas que nos empezaste a contar sobre el desarrollo del producto y cómo a la hora de desarrollar el producto no solamente se tiene en cuenta temas técnicos, sino también todas las variables sociales y todo el trabajo posterior que se hace a la hora de educar al usuario en qué tecnología le puede resultar más útil o no a la hora de hacer esta elección, ¿no? Ahora le voy a pasar la palabra a Angélica Contreras, Angie, que, nada, Angie trabaja con temas relacionados a género, ha sido la fundadora, una de las fundadoras del grupo especial de ISOC de mujeres y creo que nos puede dar una perspectiva bastante interesante sobre los usos prácticos que algunas mujeres ven en este tipo de tecnologías. Angie. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación y un gusto estar en este panel tan poderoso y femenino esta tarde. Quisiera yo abordar este tema, que sea que es muy técnico, pero desde la parte del usuario retomar sobre todo lo que comentaba MC al final de su presentación. Primeramente hablar de que el tema del cifrado es, hay que verlo desde un área más holística, pero también en este balance de confianza cifrado y que muchas veces, ¿cómo entendemos el cifrado como si fuera un sinónimo de la confianza? Y no solamente el cifrado, sino también la encriptación y todas estas herramientas que se nos dicen, nos enseñan y estas se promueven para el cuidado de los derechos y de la privacidad y la información de las y los usuarios. Pero sí, bueno, el cifrado sí está bien, ok, ya entendimos, está muy padre, está bien, está chido, nos ayuda mucho, ¿no? Pero, ¿para quién está pensado el tema del cifrado? Porque entonces estamos viendo que este cifrado está sirviendo a qué tipo de usuario y usuaria y qué tipo de usuario informado también. Y que esta finalmente, esta es una solución que se está dando a temas de seguridad y no solamente lo tenemos que ver desde un aspecto digital, sino que estamos hablando de que el tema de la seguridad digital también toca un plano de la seguridad física muy importante. Y voy a poner dos ejemplos muy sencillos y en muchos de los casos de temas de seguridad, de acompañamiento a mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia que me tocan acompañar, son chicas, sobre todo, estamos hablando de casos de mujeres que son usuarias, que son usuarias activas de los espacios digitales, pero que están entre la edad de, si bien nos va entre los 12 y los 19 años, los casos más graves que a mí me ha tocado a mí estar tratando, y que son chicas que utilizan, van a utilizar un cifrado o mejores prácticas de seguridad digital hasta después que se dio ya un caso de cualquier tipo de violencia digital que quisiéramos utilizar. Entonces, prácticamente, estamos hablando que las chicas, sobre todo, bueno, cualquier usuario, están utilizando las aplicaciones y cualquier red social para compartir en específico su contenido íntimo y sexual. Y van a caer en la cuenta de la necesidad de una seguridad de cifrado y de encriptación hasta que pasa algo, vaya, hasta que su contenido lo suben a cualquier red social. Y es entonces hasta que pasa un lamentable hecho de que ya todo el Estado se dio cuenta de que esta chica subió su foto, su video desnuda o alguna de estas, de algún tipo de contenido, que entonces reflexionan en la necesidad de tener que utilizar otras herramientas para seguridad digital. Y no solamente eso, también hablamos en un tema de que la seguridad y el cifrado, también hablamos de que es un privilegio. Como este privilegio lo estamos entendiendo, en qué idiomas está. Porque hablamos principalmente de la región de Latinoamérica y el Caribe, que tenemos una diversidad también de idiomas, pero también de lenguas originarias, y específicamente, es el segundo ejemplo, qué está pasando con las activistas, y hablo en femenino porque son las activistas que son defensoras de la tierra y del agua, por ejemplo. Que tenemos mucho en nuestra región de Latinoamérica y que además de sufrir una vigilancia dentro de sus comunicaciones digitales, sufren también un tipo de persecución y vigilancia física. Y que lo que están preocupadas primero es en sus familias, en ellas y en su seguridad física y dejan en un segundo plano todo el tema de la seguridad digital. Y que además tenemos un grave problema de alfabetización digital, que es aquí algo y que creo que hemos estado hablando mucho desde el día de ayer, en cómo se tiene que estar hablando del tema de la educación digital para las y los usuarios. Porque hablamos, sobre todo cifrado, siento que lo hablamos mucho desde la cuestión, las grandes esferas, pero no lo estamos bajando a las y a los usuarios. Y es un tema muy grave que tenemos de falta de educación y que no estamos, sobre todo, llevándolo hasta una cuestión de diversidad de los idiomas. Y eso nos hace que las personas no puedan acceder a este tipo de herramientas. Y en un mundo perfecto, nuestro ideal debería de ser que no tendríamos por qué estar pensando en cómo le hacemos para mantenernos seguras y seguros en los espacios digitales. Ese sería el ideal y el mundo perfecto. Pero como lamentablemente este mundo perfecto no existe, ni siquiera en los espacios digitales, aunque fue algo que nos prometieron. Y regreso a esta idea principal, a esta idea con la que inicié, de que el cifrado lo hemos pensado como un sinónimo de confianza. Entonces, ¿cómo estamos utilizando estas herramientas para cuidar nuestra información? Y principalmente en estos casos que son usuarias, pensemos en cómo le vamos a bajar a estas usuarias. Y yo lo pienso en cómo llegan los casos de estas mujeres. Y hice un rápido sondeo con amigas activistas. Y que fue, bueno, ¿tú qué herramientas de seguridad utilizas? Y como, bueno, tengo contraseña en mi teléfono. Ok. Y que tal vez ellas implementan alguna estrategia de seguridad, pero con las personas que tienen algún tipo de comunicación, no tienen ningún tipo de herramienta ni de estrategia de seguridad. Entonces, también vuelven a verse vulnerables, ¿no? Porque es prácticamente aquí como un principio básico de comunicación, ¿no? El emisor y el receptor tendríamos que tener una misma seguridad, pero si el emisor tiene una seguridad correcta y el receptor no, entonces prácticamente nos sigue, vaya, valiendo qué es lo que está pasando acerca de este tema. Y creo que con esto haría mi aportación. Buenísimo. Muchísimas gracias, Angie. Bueno, mirá, te ganaste unos aplausos. Qué campeona. Bueno, ahora vamos a abrir el piso por si hay algunas preguntas de la audiencia que le quieran hacer a los panelistas, o incluso algunos comentarios. Por favor, está ahí el micrófono. Bueno, creo que es un tema difícil suficiente para hablar en portugués. Creo que es una cuestión jurídica, pero también los aspectos técnicos de criptografía. Nosotros vimos durante la presentación algunas criptografías un poco más sencillas, otras más complejas, como la de punta a punta. Yo quería saber, y la pregunta es para cualquiera que desee responder, si hay una entidad pública o privada que está en poder de tus datos y decidimos usar una criptografía más sencilla o más correcta de acuerdo a un análisis de riesgo o cuán valiosa es la información. Si una entidad pública o privada que está en posesión de tus datos no escoge usar una criptografía compleja lo suficiente y acaba comprometiendo tus datos de alguna forma, teniendo acceso de personas no autorizadas, ¿qué culpa esa entidad tiene de hacer un análisis de riesgo incorrecta? ¿Ella tiene parte de la culpa? ¿Qué nivel de responsabilidad esa entidad lo tiene? ¿Qué nivel de responsabilidad esa entidad lo tiene que hacer? No sé saber que Mark adoptó el protocolo de Signal para el cifrado punto a punto. Mi preocupación más que nada con la herramienta es el tema primero del código cerrado y segundo de la recolección de metadatos, que creo que Facebook, particularmente WhatsApp, recoge algunos metadatos que son bastante riesgosos, la participación de qué tipo de grupos, la lista de contactos, etc. Entonces mi pregunta concreta sería si hay algún plan en Facebook para poder liberar el código de WhatsApp en algún momento, para que se pueda hacer una real auditoría de si el cifrado es punto a punto y de si estamos realmente protegidos. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé quién de ustedes quiere comenzar. No, pero en él no descanso, pobre. Estuvo en tres paneles. Vamos a poco. Ok. Creo que me referiré a la primera pregunta sobre responsabilidad que tiene datos personales y que ha implementado un cifrado menos complejo o no tan seguro y sufre un tema de vulneración. Bueno, es importante entender que las leyes de protección de datos están para eso y establecen un sistema sancionatorio riguroso, creo yo, en la mayoría de los países para sancionar a aquellos responsables de tratamiento de datos personales que en su análisis de riesgo no han evidenciado de manera real el tipo de vulneraciones y el riesgo en realidad que puede acarrear ese tratamiento de datos. Además, creo que es importante que la legislación sea muy clara en definir que dependiendo del tipo de dato personal se va a necesitar un nivel de medida de seguridad específico. El dato sensible va a necesitar un encriptado mucho más riguroso o más robusto que un dato personal que no tiene esta categoría y las responsabilidades deberán ir enmarcadas en la medida en que la norma establezca o prevé. Respondiendo un poco también a la respuesta de lo de la entidad pública, sí creo que, y es necesario, en México también tenemos toda la cuestión de protección de datos y transparencia, pero no solamente le toca al ente que recibe esta información sensible sobre todo, sino también qué tipo de capacitación se le está dando a la persona que va a recibir esta información, ya que me refiero con esto, y pongo un ejemplo, cuando nos han tocado los casos de que las mujeres víctimas de algún tipo de violencia llevan sus pruebas o físicamente su prueba es ella, y se tienen que tomar fotografías para poder hacer la evidencia de que llegó en tales condiciones. Después nos hemos encontrado con que este tipo de fotografías terminan en los medios de comunicación. Mujer golpeada por su esposo tal cosa y la fotografía. Pero esta información, ¿cómo fue que se estuvo compartiendo? ¿Cuál es entonces esta capacitación que se le está dando a las personas que reciben, que sí trabajan en los gobiernos, pero que reciben esta información y que no la consideran un dato sensible, aunque es un dato sensible? ¿Y cómo esto entonces perjudica a la investigación que se está realizando? Porque finalmente lo que hace este dato sensible es que está revictimizando y causando más violencia, ¿no? Y cómo esta información es tan valiosa, pero no la consideran como tal. Entonces, no más que responder es como esta reflexión a cómo deberíamos de pensar la importancia de nuestros datos y hasta del mismo cuidado de esta información, no solamente en tener candados en las computadoras de las oficinas gubernamentales, sino este candado, vamos a decirlo mental, que hay que darle a estas personas para que tampoco caigan en este compartir, porque no importa que tan seguro sea el equipo que se tiene, si la persona que está manipulando esta información no tiene también nuestros cuidados. Muchas gracias, Angie. No sé si alguien más quiere agregar algo sobre la primera pregunta, si no… Está bien, perfecto, listo, vamos. Ok, sobre la pregunta de los metadatos y Whatsapp, me parece importante aclarar nosotros. Whatsapp realmente tiene un principio de recolección mínima de datos, o sea, sí recolecta el teléfono y entiendo lo que mencionaba el compañero. Nosotros, y eso se los vengo diciendo desde ayer, sí estamos tratando de hacer todo el tiempo un balance, entre proteger a los usuarios y tanto por la parte de privacidad como por la parte de seguridad. Hay un white paper, que si no lo han leído les invito a leerlo, es del 2017 y lo podemos mandar, donde hacemos toda una exploración de, por ejemplo, para qué sirve lo de los números telefónicos y para qué sirve algún otro tipo de metadatos. Por ejemplo, ustedes hoy en día pueden llegar a recibir algún contenido que no quieren por Whatsapp, que les resulta violento, agresivo, que es contra ustedes o que es desinformación o que podría llevar a un peligro. Ustedes tienen la capacidad de reportar ese contenido a través de Whatsapp. Cuando ustedes reportan eso, se les regresan a Whatsapp cinco mensajes, los últimos cinco mensajes de la cuenta desencriptados. ¿Para qué? Para que podamos hacer una investigación justamente de qué es lo que está pasando en esa situación de seguridad. ¿No es una implementación perfecta del protocolo? Quizás no, pero es un balance del tipo de cosas que tenemos que hacer. Ese tipo de acciones nos permite, por ejemplo, investigar si hay una red de trata de personas que se está comunicando a través de ciertos números de teléfonos. O sea, hay muchas consideraciones que tenemos siempre que tener en cuenta. Y bueno, por supuesto es mejorable y por eso estamos haciendo la consulta a partir de este año, empezando con grupos a nivel regional, pero vamos a tener consultas públicas bastante amplias sobre la implementación del protocolo de encriptación en los diferentes productos de Facebook y cómo va a ser la interoperabilidad entre ellos. Me parece importante contarles ese ejemplo entre muchos y agradecer la pregunta y entiendo perfecto la preocupación y el balance con el que vamos a tener que vivir en este producto o en muchos otros que pueden venir. Muchas gracias, MC. Siguiente pregunta. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por sus intervenciones. Bueno, yo escuchaba y me parecería súper oportuno e importante profundizar en un tema específico que es respecto al cifrado y las sospechas que genera quienes se dedican a este tema, especialmente por parte de los estados. La pregunta, me imagino, sería por qué usted se dedica a esto, qué es lo que tiene que ocultar. Y me pregunto si es que acá hay una tendencia a criminalizar a estos expertos informáticos. Y cómo esto puede devenir un problema de persecución política en el amplio sentido del término. O sea, por el tema al que se dedican, por la militancia que tienen, por las organizaciones con las cuales están enlazados, etc. Hoy en los grupos escuchábamos, de hecho, preocupaciones en este sentido, de persecuciones a activistas en distintas partes de la región. Y al respecto a esto, me parece que hay un caso que es clave, paradigmático en este momento, que es el caso de Olavini en Ecuador. De hecho, bueno, yo soy argentino, pero estoy viviendo en Ecuador hace un tiempo y hace un par de meses estoy a cargo como de coordinar las acciones de solidaridad de distintas organizaciones de la sociedad civil que expresan su apoyo y de ser en enlace entre estas organizaciones regionales e internacionales con las nacionales. Y bueno, como para darles una idea respecto de esta idea de persecución, en su momento, Olavini se lo acusó de vulnerar sistemas informáticos en el Ecuador. Se abrió todo un proceso lleno de irregularidades, denunciado por la ONU, la OEA, etc. Pero no me voy a extender con el caso, si alguien quiere, con gusto después lo hablamos sin problema. Pero en la última novedad sobre el caso, la Fiscalía llevó adelante lo que se llama impulso fiscal. A partir de esa acción, de ese trámite, abrió dos nuevas líneas de investigación contra Olavini que nada tienen que ver con la cuestión informática. O sea, primero era, entre comillas, un hacker ruso, después suizo, después sueco. La verdad es que solo es sueco. Y ahora resulta que se lo investiga por tráfico de influencias, debería ser funcionario público para ser catalogado por eso, y por defraudación del Estado. Entonces, acá lo que se evidencia, en primer lugar, bueno, esto es una percepción mía, que evidentemente no hay pruebas respecto de lo que se dijo en su primer momento, y después, que no se persigue un delito sin una persona. Entonces, en referencia a este caso y a esta atención, quería dejar esto problematizado. Gracias. Muchísimas gracias. Lo mío es, bueno, soy de Nicaragua, mi nombre es Alexa, y también trabajo con comunidades indígenas. Las comunidades indígenas están en especial situación de vulnerabilidad por cuestiones de defensa del territorio. Una de las cuestiones que me llamaba la atención, y lo decía Angie, es este asunto de que no le hablamos el lenguaje amigable al usuario de base, o al beneficiario, al público meta, de estos protocolos de seguridad. O sea, algo que nos funcionó súper genial a nosotros fue traer gente de la comunidad que sí habla español, mostrarles un poco el protocolo de los que nos habían capacitado, y ellos lo tradujeron a idioma misquito, a lengua misquito. Entonces, ¿qué de esas prácticas pueden ustedes, o creen ustedes que pueden ser retomadas? Son cuestiones que nacen en las circunstancias, y para mejorar estos protocolos de trabajo con poblaciones que están en especial nivel de riesgo, y además de esto, no hablan muy bien el castellano, porque tuvimos que identificar quiénes eran estas personas que sí podían hablar bien español, porque además aún conservaban el vínculo y la lengua nativa con sus comunidades, pero, por ejemplo, aquí en Bolivia, no sé, hay muchas naciones, y ¿qué de esto puede ser replicado? Gracias. Excelente. María Liv. Hola a todos y a todas, primero gracias por el análisis y la información que nos han brindado, y en realidad esto va más para Angie, en Perú, hace unos meses di una capacitación a una ciudad que no es la capital, sobre violencia de género en línea, y una de las personas me comentaba, porque analizábamos el problema, que ahora la nueva prueba de amor que se pedía era que te den la clave del celular, de tus cuentas, etcétera. Entonces, esto obviamente nos hace pensar que cuando hablamos de tecnología también tenemos que hablar de un enfoque social, de un enfoque de género, etcétera. Entonces, por ahí mi pregunta o ayuda es pedir qué consejos, tips, estrategias crees que se debe de tener en cuenta sí o sí para poder hacer un buen disfrute de la tecnología, por todas, todos, todes, teniendo en cuenta que como mencionas, el cifrado pues no lo manejamos así como así, pensando en la mayoría de usuarios y usuarias de internet. Gracias. Buenas tardes. El tema me parece muy importante en nuestra realidad, pero quisiera plantear una pregunta que va, que implica ver desde otra perspectiva, el tema de la seguridad. Es decir, podríamos construir una sociedad más humana, podríamos, debiéramos generar, acaso no es posible generar una cultura de confianza, el trabajo, los esfuerzos para dar seguridad, como estamos notando, son cada vez más elevados. Los costos de desarrollo, de diseño, de especialistas, son cada vez mayores. Hay que desarrollar mayores tecnologías, criterios de seguridad, tanto para encriptar, cifrar, etcétera, de accesibilidad, sobre todo, de operaciones, transacciones, además bancarias, financieras. Y otras que estamos viendo que tienen que ver con violentar los derechos humanos y derechos ciudadanos y de género. No podríamos, y ahí tenemos la red de redes, ¿cierto?, generar políticas, estrategias, a proponer, plantear cotidianamente de transformación de estas características de riesgo, más bien hacia desarrollar una cultura de confianza, de transparencia. Creo que es tiempo de migrar a aquello que son los principios y valores éticos, morales, que deben sustentar las relaciones humanas, aún a través de las redes. No solamente eso ocurre en este momento, debe ocurrir, sino que también en las redes humanas. De respeto, de confianza, reitero, insisto, en lo que hace a esta cultura de confianza humana. Gracias. Hola, nuevamente, soy Carola, como les dije, de Perú. Quisiera hacerle, más que nada, una consulta aquí a la representante de Facebook, y de repente también un comentario. Hace dos años atrás, en el Perú, en un conversatorio, se le permitió a uno de los representantes de Facebook, si existía la posibilidad de dos cosas. Una, que de repente ustedes tendrían el valor y la conciencia de poder trabajar probablemente, como en mi caso en el Perú, con el número del NI, o en Bolivia con la célula de identidad, para que de esa forma, de repente, las personas no puedan contar con más de dos usuarios. El problema radica en el segundo punto, porque ustedes, o perdón, las diferentes plataformas que existen actualmente, al menos en e-learning, le piden al usuario que se pueda loguear de dos formas, o por Facebook o Google. Entonces, hay muchos problemas, porque generalmente, al tener un usuario, una persona más de dos o tres, cinco cuentas, es muy difícil identificarlo, y desde ahí que también se ven muchos los problemas que se ha estado debatiendo de aquí ante la inseguridad. Otro es, si Facebook está trabajando o no bastante con el tema de alfabetización digital, que al menos me gustaría saber qué acciones ustedes están tomando para que de repente esto se pueda culturizar, porque generalmente ustedes, al registrar a un usuario con letras muy pequeñas, lo ponen sí, acepto, ¿no? Claro. Y quizá un tercero, para terminar, si ustedes, dentro de sus planes de acción en el futuro, está que ya se pueda obligar a todos los países, o incentivar, etcétera, de que no exista realmente menores de edad, teniéndose en cuenta el primer punto que yo le mencionaba, que no deberían de registrarse, o ver formas o métodos que se pueda cuidar un tipo de registro de un menor de edad. Sí. Respondemos primero a estas preguntas y después seguimos con las que puedan llegar a ver. Ah, sí. No sé si alguien más va a querer hacer una pregunta o queda solamente... Bueno, no, la hacemos entonces. Ah, pero son dos. Bueno, esperamos un poquito. No sé, Angie, si querés empezar vos, que te hicieron varias preguntas... Bueno, respondemos ahora primero a estas y después les pedimos a... Perdón. Les pedimos a las dos personas que se han parado, que nos hagan las preguntas, ¿no? En la pregunta, bueno, comentario y pregunta que nos hacía la compañera de Nicaragua, si no me equivoco, creo que una de las acciones más efectivas que se pueden hacer es la cuestión del idioma. Sí, la alfabetización, pero poder tener las herramientas en el idioma es una de las estrategias más prácticas porque es acercarle a las comunidades, sobre todo pensando en las comunidades de pueblos originarios, las cuestiones en su idioma y además... Pero nos... Siento que a veces llegamos a la imposición y es algo que comentaba Julián en el panel de redes comunitarias, y también creo que Eduardo, que comentaban que no es llegar a imponer a una comunidad el tema, sino es cómo les vamos a decir a estas comunidades que estas herramientas sirven para tales y tales acciones. No es imponer, porque si no siento que llegamos a esta vaya colonización de los pueblos y lo que no queremos es eso, vamos a repensar cómo estamos utilizando la tecnología para los cuidados de las personas. Y finalmente el tema de la vaya, el tema tecnológico no es algo que mañana, el próximo año ya se va a extinguir y vamos a regresar al telégrafo o al papel y a las palomas mensajeras, sino es ver cómo les vamos a decir a las comunidades que son necesarias estas herramientas, desde su contexto, además es eso, entender el contexto y en su idioma. Y creo que con eso podríamos empezar como una muy buena estrategia para poder llevar estos temas a las comunidades. Y la pregunta que hacía María Lib, vaya, sí, creo que la nueva prueba de amor entre las y los jóvenes es el intercambio de la contraseña, pasamos de hacer el amor a pásame tu contraseña. Y es algo que en verdad está pasando cuando me toca dar, sobre todo charlas con las chicas y los chicos de entre 12 y 15 años, que en México es la edad secundaria. Hay una imagen que les coloco, que se proyecta y así les está tal cual dice, dice el amor en tiempos digitales. Y se quedan como, ¿cuad? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué? Y le digo, a ver, ¿a cuántos de aquí tienen novio o novio? Bueno, ya. ¿A cuántos de aquí o cuántas de aquí les han pedido su contraseña para mantener la relación? Con mucha pena, muchas y levantan la mano. Ok. ¿Por qué lo hacen? No, es que me va a terminar. ¿Cuántos años tienes? No, es 14. Querida, tienes un trayecto muy largo de noviazgos, ¿no? Y me voy, digo, en esta idea de hablar el idioma de las chicas y los chicos, ¿no? Muy mal, qué mal presentar en un foro regional con este discurso. Pero cuando les preguntamos, cuando les preguntamos, sobre todo es muy interesante, y les invito a que platiquen con las chicas y los chicos de estas edades, es ¿por qué comparten el contenido? Porque lo están compartiendo. Niñas y niños de 12 años están compartiendo fotografías íntimas, ¿por qué? Y les digo, ¿por qué lo hacen? Pues porque es moda, porque sí lo hace, porque yo no lo voy a hacer. Ok, entonces empezamos a reflexionar y sobre todo esta reflexión es algo muy, es un trabajo muy puntual, con grupos muy pequeños que se tiene que hacer para poder platicar con ellas y con ellos. Y entonces empezamos a ver el tema de la privacidad. ¿Qué es la privacidad? Ya ves, sí, poco a poco les vamos sacando el tema. Entonces, si ustedes reconocen, porque reconocen que es la privacidad, es esta idea de, bueno, es que no le voy a pasar mi teléfono a un desconocido, a una desconocida. Ah, entonces, ¿por qué sí le pasas tu fotografía a alguien que acabas de conocer, voy a poner el ejemplo en Facebook, y que te está diciendo que está enamorado o enamorada de ti y le estás pasando tu fotografía? ¿No será lo mismo? Y es como de, ah, y ahí, ¿no? Se hace el silencio y ya, se acabó la conversación. Entonces viene esta imagen del amor en tiempos digitales, y empezamos con esta idea, ¿qué es lo que les decimos? En una frase, no he encontrado la solución, porque definitivamente escucharlas y escucharlos es algo bastante interesante con las chicas y los chicos, pero primero es decirles que reconozcan que eso también es un tipo de violencia, ¿no? El hecho de pedirte tu contraseña para acceder a cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de red social, ya es un indicador de violencia. Y esta reflexión que se les hace, de que si hoy te está pidiendo tu contraseña, mañana, ¿qué otra cosa podría estarte pidiendo? Y mañana, ¿qué otro tipo de violencia podría haber sobre tu persona? Y a partir de eso, entonces, hacemos un juego con frases, y es, si te ama, porque nos vamos a estar ahí romántica con ellos y con ellas, y empezamos entonces a proyectarles una serie de imágenes que dice, si te ama, no te, y empiezan ellos y ellas a dar estas ideas. Bueno, si me ama, no me va a decir que lo agregue al grupo de WhatsApp de mis amigas. Si me ama, no me va a despedir que le deje ver las conversaciones con tal persona. Si me ama, no me va a preguntar quién es la persona que le da like a mis fotos. Y así empezamos con estas ideas. Empezar desde lo general a decirles que es violencia, reconocerlo, y entonces a partir de ahí irnos a, y algo que he aprendido con las chicas y los chicos de estas edades, es que hay que hablarles literalmente en su idioma. Esta idea muy divertida, muy literalmente ocurrente a veces, de explicarles que sí, tenemos muchos beneficios en utilizar internet, utilizar las redes sociales, pero que también hay una serie de problemáticas que tienen que reconocer su existencia y a partir de ahí entonces ellas y ellos encontrar cuáles son las mejores herramientas para mantenerse seguras y seguros en internet. No les digo, a partir de mañana me cierran todas sus redes sociales, quemen su teléfono, y no, porque tampoco es decirles que prácticamente deben desconectarse del mundo. Si ellos lo quieren hacer a partir de entonces de todo esto, adelante. Pero que sí puedan hacer un balance de todo esto y entre chascarrillo y chascarrillo con ellas y con ellos y terminamos en el, bueno, chicas, chicos, si alguien les pide su contraseña, cambien de novio o de novia. Muy bien, otro aplauso para Anchi. Pones a cinco o seis mujeres en un panel y ya estamos hablando de cómo empoderar a todo el mundo. No viste, ya hasta me sacaron del rol de moderadora, ya está. Perdón, pero tenía que hacer ese comentario. Están ahí arriba. Bueno, Beridiana, no sé si vos querías comentar algo que me habías pedido, pero bueno, MC, se ve que tenía ganas de hablar también. Muy bien, yo quisiera comentar sobre el caso de Olabini, porque yo pude estar en Quito la semana pasada en una misión de la Electronic Frontier Foundation, con Catiza Rodríguez y Daniel Bryan, que también hacen parte de la organización. También fuimos como en una misión para intentar, intentar comprender lo que pasaba, porque a nosotros incluso sonaba rara, sonaban raras las acusaciones que se hacían o que se hacen en contra Olabini, hasta por su expertise conocida en la comunidad técnica. Y por lo tanto fuimos ahí, hablamos con periodistas, académicos, asambleístas, y de manera general, al final hicimos una conferencia de prensa en que planteamos una conclusión de que en base a las entrevistas y a la falta de evidencias que se verificaba en el proceso, nosotros concluimos que el caso se trataba, por aún, con las informaciones que teníamos, mucho más un caso político que jurídico o legal, ¿no? Hasta porque los diferentes grupos políticos tienen ideas diferentes, pero intereses políticos diversos, dependiendo de su inocencia o su culpabilidad. Y en ese sentido, también, eso se refleja en el hecho de que discutimos en esa visita un par de irregularidades en el proceso. Y que para nosotros, la idea de tratarlo como un caso legal, de hecho, se podría hacer un juicio justo, y es eso que planteamos en la conferencia de prensa. Nosotros en EFF hacemos un trabajo ya mucho tiempo sobre los derechos de los investigadores de seguridad, muchas veces, como dijo la exposición de Rodrigo, esos expertos en seguridad son incomprendidos, porque también hay un temor sobre el conocimiento que esos expertos tienen. Por ejemplo, en una de las audiencias vinculadas a ese proceso, la Fiscalía planteó que Olabini en Ecuador estaba desarrollando softwares de seguridad para privacidad, pero, ¿a privacidad de quién? Y ahí, el punto es que Olabini desarrolla softwares de seguridad de código abierto, está trabajando en Tails, está trabajando en una nueva versión de OTR, y la seguridad es de todos nosotros, ¿no? La privacidad de todos nosotros. Entonces, muchas veces, hay esa incompreensión. Y en ese sentido, también, tenemos un proyecto específico en América Latina, los derechos de los investigadores de seguridad en América Latina basados en la Convención Americana de Derechos Humanos, y si quieren saber un poco más, analizamos las leyes de crímenes cibernéticos en la región para verificar problemas, muchas veces son amplias, muchas veces no tienen la intención maliciosa como parte del tipo penal, así que si quieren saber más sobre eso, también pueden buscar el paper en el sitio de EFF. Y ahí, como María Cristina va a ser la próxima a plantear, me gustaría hacer una pregunta también sobre la… de hecho… sí, 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 porque… no, no, solo un comentario de que la EFF escribió mucho con algunas preocupaciones sobre la integración de las mensajerías, una de ellas tiene que ver justo con el manejo de las diferentes identidades en cada uno de los mensajeros, porque en WhatsApp es su número de teléfono, en Instagram es su nombre de usuario y en Facebook, el mensajero de Facebook es la identidad real, así como eso trae problemas para personas que son activistas o mujeres en situación de violencia que tienen identidades o tratan de manera diferente en cada uno de ellos. Esa es una de las preocupaciones que me gustaría escuchar. Eso, aplaudan. Ok, antes de llegar a esa preocupación que me parece súper válida, y también voy a aprovechar para decirles que Paula Vargas, mi colega que está allá, lidera privacidad para la región y creo que está bueno que sepan que está ahí porque estamos las dos disponibles para charlar con todos después de la sesión y porque hay muchas preguntas que son súper válidas también que vale la pena tocar, pero bueno, lo dejo ahí. Las preguntas de Perú, que bueno, eran como varias cosas. Del tema de los niños y de la edad propia, digamos, para entrar a Internet o no, es un debate obviamente global y que además cada cultura también como que ha puesto, o cada país, inclusive muchos países tienen sus leyes que dicen, por ejemplo, no puedes entrar antes de los 13 años o los 14, o no, es que la realidad es que los niños, digo, a mí como que me causa a los niños, también tienen derechos, los niños no se quieren quedar fuera de las comunicaciones, más bien tendríamos que estar pensando en qué tipo de productos se diseñan para los niños, que no tengan los riesgos que nosotros podríamos manejar mejor como adultos. Entonces, yo lo enfrentaría más por ahí. Una cosa que nosotros hacemos desde el equipo de seguridad, que es el equipo que estoy leyendo en América Latina y que vamos a empezar a hacer cada vez más en la región, es una especie como de concepto de hackathons donde juntamos personas que están pensando en la regulación, personas que están directamente trabajando con chicos y chicas, expertos en derechos humanos, expertos en privacidad, en seguridad, etc., para tener realmente ideaciones sobre cómo podría ser un diseño de producto que tenga sentido realmente desde el punto de vista de diferentes tipos de usuarios, cuál debería ser el parámetro, podría ser jurídico o no, de autorregulación o de usuario, porque creo que esa es parte de la exploración. Y nada, no tengo una respuesta, no tenemos una respuesta, nosotros seguimos las reglas, no se permiten niños en Facebook menores de 13 años y 14 dependiendo del país donde existe esa legislación, tienen una experiencia de usuario diferente cuando son menores de edad que la que tienen a partir de los 18 años, y estamos tomando medidas, hay productos específicos para niños como Messenger Kids que tienen una clase diferente de diseño de privacidad y seguridad. Digamos que la industria entera entiende bien el problema de exponer a los niños a mucho tipo de cosas, y a los menores en general, y bueno, nada, tenemos que seguir avanzando en resolver esa preocupación de manera conjunta. Había otra pregunta sobre la identificación. Ahí no tengo una respuesta como directa porque no entendí muy bien el caso, pero creo que es importante decir, hay un balance, hace poquito esta, y IFF me hace una pregunta sobre qué tan privados son los datos de las personas cuando usan una de las plataformas, exigir que nosotros seamos los que recolectemos el DNI o la sede de la identidad me parece un total despropósito, no lo vamos a hacer, y porque realmente es un tema de privacidad para cualquier usuario hacer eso. Creo que hay que cuidar muy bien, y creo que hay que entender también, y me parece que Paula en el break puede, si quieres acercarte, puede aclararte, cuando otras instituciones usan esta cuestión del Facebook Login. ¿Cuál es el tipo de datos que reciben a través de eso? Hay muchos cambios, está muy restringido el tipo de datos que reciben a través de eso, y que es, no es algo que tienen que pedirnos permiso, es un código, o sea, realmente lo hacen porque se les facilita a cualquier institución, un comercio, etc., digamos, recolectar como su base de datos de cómo llegan a las personas, pero es importante que entiendan cómo funciona eso, que recolecta muy poquitos datos para esa institución. Ah, perdón, IFF. Podemos charlar un poquito también con Paula sobre cómo hacia dónde vamos con este modelo de implementar los protocolos de encriptación, pero bueno, entendiendo que hay diferentes formas de autenticación en los diferentes servicios, una de las cosas en las que se está pensando, y para lo que nos encantaría la mayor cantidad posible de retroalimentación, incluyendo por supuesto ustedes, es justo cómo debe ser ese balance, pero también, por ejemplo, si las personas deberían y podrían tener una opción entre escoger una o la otra, porque hay diferentes casos de uso, al momento de integrarse, por ejemplo, a esa encriptación y integrar las diferentes mensajerías, podrían escoger una u otra para todo, si eso hace un beneficio o no para diferentes grupos que están en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Entonces yo más bien abro la puerta, porque creo que no es una discusión cerrada, es una discusión totalmente abierta y parte de la consulta que vamos a estar, por supuesto, continuando. ¿Quieres venir, Pau? Sí, por favor, las otras preguntas. Buenas noches, mi nombre es Gabriel, yo venho del programa UFI do Brasil, y la mi pregunta es un poco más técnica, entonces tal vez caiga mejor a Natalia, que dio una introducción técnica de la presentación, pero si alguien más quiere responder, por favor, que se sienta a vontade. En la clasificación de sistemas criptográficos, yo sentí falta de una clasificación, que es en cuanto al modelo que se basan, la criptografía basada en radio o software, en la criptografía basada en radio, yo veo que existen grandes positivos, que son normalmente, si se aplican correctamente, tienden a garantir mayor seguridad en el cifrado, pero también tienen una velocidad de procesamiento más alta, pero también presentan desventajas de que es un poco más costoso de implementar y más difícil de tener una implementación más dificultosa. En este sentido, me gustaría preguntar cómo estudiar estos pros y contras y cómo ves el futuro de la criptografía de imagen en las comunicaciones seguras de internet. Gracias. Creo que se ha rodeado mucho, pero pues igual, no la siento, no estoy satisfecha todavía. Y me quiero referir específicamente al caso que nos pasa mucho cuando hacemos talleres de seguridad digital, de decir como, sí, WhatsApp es cifrado, pero entonces, ¿por qué es posible acceder a la información de WhatsApp, que es absolutamente sencillo? Y una, entonces, retomando algo que mencionaron varias, de que la criptografía o el cifrado no es la única solución para proteger la seguridad y la privacidad de las personas, quería saber cómo, específicamente, cómo relacionan ustedes la interfaz, la experiencia de usuario, en relación con el cifrado. Y lo pregunto pensando en que en el pasado hemos sabido de casos donde el protocolo de Signal ha sido ligeramente modificado en pro de la experiencia de usuario. Entonces, me pregunto cómo, en el caso, por ejemplo, de cuando haces un backup de la información de tu WhatsApp, que pierdes todo el cifrado, y a mí me genera como muchas inquietudes respecto, por ejemplo, al consentimiento. Pero lo primero es cómo las personas, pues, simplemente hacen backup sin preguntarse, sin que no haya como una imagen clara de qué es lo que está pasando con el cifrado. Y lo que está pasando con el cifrado es que Facebook deja de hacerse responsable de lo que hasta ese momento era el contenido cifrado, porque tú decidiste hacer un backup que implica un tercero. Entonces, eso. Hola. También para ti. Soy David Paredes, de Perú. Vine por el programa Yode. Soy desarrollador de software. Entonces, entiendo muy bien la calidad de cifrado que ustedes tienen. Pero nosotros, quizá como más técnico, conocemos ciertas directrices para tener controlada la seguridad, como hizo 27001 u otras cosas. Pero hay cosas o puntos que se ven muy sencillos de romper en Facebook respecto a eso. Por ejemplo, es muy fácil hacer una de estas aplicaciones de qué tipo de superhéroe eres, qué Avenger eres, y sacar la información de todas las personas que lo utilizan. No sé si por ahí ustedes tienen alguna política o algún control sobre lo que se puede desarrollar y lo que no, y lo que podemos integrar con Facebook. Porque vi un meme que decía, hey Mark, protege mi cuenta. Ah, mira, quiero ser un superhéroe tanto. Entonces, no sé si tienen algún límite de cosas que podríamos hacer, porque en una noche desarrollamos una aplicación que se roba todo. Buenísimo. Muchas gracias. Natalia, no sé si quieres tomar la primera pregunta. Bueno, aló. Bueno, voy a intentar salir, tal vez voy a intentar responder un poco a la pregunta del Gabriel, pero también comentando con otras cosas que vinieron juntos. Cuando pensamos en la área de seguridad de información, que es un poco, tal vez, la mi abordaje aquí dentro del panel, pensamos que, en realidad, se apoya en un tripé. E ese tripé envuelve tanto la área tecnológica, donde estamos pensando que la criptografía podría entrar ahí como una de las formas y herramientas también tecnológicas. Tenemos la parte de políticas de seguridad también, que podemos pensar más como las personas deben se comportar, etc. Y, propiamente, las personas en sí, dentro de ese sistema. Y, varias veces, ahí, vieran, durante las intervenciones, la cuestión de la educación. Yo acredito bastante que ese es un gran gargalo que enfrentamos, tal vez, en la área de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos, hoy, la seguridad, porque tenemos, hoy en día, condiciones tecnológicas que están relativamente bien establecidas, tenemos algoritmos seguros, estamos en un área bastante viva, que siempre se reinventa, y que ha estudiado, incluso, cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginar, como criptografía postcuántica, para cuando vengan los computadores cuánticos. Y, como vamos a lidiar con eso, una vez que los algoritmos actuales no funcionan en esta realidad. Entonces, realmente, es un área que ya está pensando bastante adelante en relación tecnológicamente hablando. Aparte de políticas, también existen varios frameworks posibles de hacer usados. Y, finalmente, la cuestión de las personas siempre termina siendo, porque si no tienes una educación buena con los usuarios, no importa si tienes la mejor criptografía o el mejor proceso de políticas, de cómo vas a implementar esto. Si realmente la persona cae, por ejemplo, en un golpe de ingeniería social, entonces, terminas enflaqueciendo todo el sistema, debilitando el sistema. Respondiendo, tal vez, un poco a la pregunta de Gabriel, ¿qué es lo que veo? Existe un trade-off grande entre usar los varios tipos de hardware y software, que es la cuestión de la accesibilidad de los usuarios. Entonces, muchas veces, si eliges escoger algo que aparentemente no sea la más fuerte o la más computacionalmente rápida, por cuestiones realmente de accesibilidad de los usuarios. Porque si tu usuario no puede acceder a esto o no puede usar esta plataforma, de hecho, no va a existir un gran uso para esto. Entonces, respondería, no sé de hecho cómo podría responder esto, pero creo que es una cuestión bastante complicada, en verdad. Muchas gracias. Celta, tenés todos los números. No, pero a ver, hablando en serie, ya para cerrar, yo estoy súper agradecida, no solo del panel, sino de todas las preguntas, porque fielmente creo que una cosa para la que nos contratan en Facebook es justamente para que ustedes puedan ver que hay gente medianamente pensante, pero que además estamos muy abiertos realmente a recibir la retroalimentación y a cambiar. Y nuestros equipos están diseñados para pasar todo eso hacia los que diseñan los productos, etc. Yo no sé si tú desconoces el Bounty Program, pero si no, deberías estar ganando dinero diciéndonos dónde está fallando la seguridad del protocolo, así que por favor, te invito a que lo busques. Y quiero aprovechar para decir eso, o sea, sí trabajamos mucho con expertos en seguridad y en privacidad y en un montón de cosas, y tenemos formas de incentivar la búsqueda de estas vulnerabilidades, porque bueno, es un trabajo de no acabar, ¿no? Por ahí fue un error de implementación, por ahí fue deliberado, en este caso no sé, yo no soy la técnica, entonces no te puedo responder lo que me preguntaste. Sí creo que si quieres hablar con Paula más adelante sobre ya los datos que se intercambian y eso sería genial. Paula va a estar todo el día mañana. Y una cosa más para terminar, porque ahí acabo todo, porque las dos preguntas también tienen mucho que ver con esto que decías también de educación, y se los mencioné cuando comencé la ponencia, y es lo que nos falta y para lo que realmente vamos a poder también aportar mucho, además de toda la implementación tecnológica que haga Facebook o que hagan las empresas del grupo, es cómo vamos a realmente utilizar el poder de diseminación de estas plataformas y de que realmente estás usándolas para mandar el mensaje correcto sobre el balance que haces como usuario cada vez que escoges, por ejemplo, hacer un backup en la nube o no. Entiendo perfecto el comentario, y es justamente lo que estamos buscando seguir trabajando. No, no somos perfectos, no muchas veces el producto está hecho pensando que las personas entienden los productos de cero, y pues la verdad es que estamos conectando a muchísima gente alrededor del mundo, finalmente estamos pudiendo conectarnos, y nos falta, tanto de nuestro lado como del lado, digamos, de la colaboración, trabajar en formas de lenguaje mucho más accesibles para realmente entender cuál es el intercambio que estás haciendo al tomar una decisión de este sentido con tu privacidad y con tu seguridad, y pues tomo la retroalimentación, por supuesto, de corazón. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, MC. No sé si alguna quiere tomar la palabra para cerrar. No, ya hablaron un montón. Bueno, entonces voy a cerrar yo. Creo que lo más importante de esto es ver todas las preguntas y todas las distintas áreas que se empiezan a combinar una vez que empezamos a hablar de criptografía y encriptación. Obviamente la tecnología y cada vez que aplicamos tecnología a la vida diaria de cada uno, trae complicaciones, tensiones en derechos, distintas cosas que van saliendo a lo largo del desarrollo del producto. Entonces, creo que incorporar estas preguntas y ver las distintas respuestas y las formas prácticas en las cuales cada uno está abordando esto, es la mejor forma de empezar a entender cómo podemos llevar al mejor uso de esta tecnología, teniendo en cuenta todas las áreas que se fueron comentando a lo largo de las intervenciones. Yo les quiero agradecer muchísimo estar acá y les agradezco muchísimo a las preguntas y bueno, todos los que se quedaron. Así que, bueno, creo que cerramos acá. Ah, bueno, Angie quiere hablar. Yo pregunté, pero bueno, cierra ella. Más que cerrar, lo mío es un aviso parroquial. Invitarles a todas y a todos a la FemHack Party. Vamos a hackear internet juntas a las 7 en la Virgen de los Deseos. Buenísimo. Bueno, gracias por la invitación y bueno, dejamos acá. Muchísimas gracias. Las vamos a despedir con un fuerte aplauso. Hemos estado dos días con bastante actividad dentro del LAC IGF-12 y no hemos conocido La Paz. Para quienes quieran conocer la ciudad de La Paz, hay asistentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de la Alcaldía de La Paz afuera. Ustedes se pueden enlistar, se ponen en lista para que mañana se hagan paseos rápidos a lugares turísticos de la ciudad de La Paz. Gente de chaleco amarillo los está esperando para quienes quieran hacer paseos turísticos en la ciudad de La Paz. Agradecemos su atención.